147, 4 millones de euros 147, 4 millones de euros 42, 5 millones de euros 42, 6 millones de euros No tengo repetido tres veces que deis mi trabajo de gasol wind es un día muy especial ojalá me toque el gordo y me lo gastaría en viajes o no sé la verdad no sé para pagar la hipoteca Si esa es la situación primero muchachito Y te toca Y te toca Y hoy nos verás luego Nos va a tocar porque el 2019 es nuestro año es nuestra abundancia y es nuestro momento Y será verdad Venga va te invitamos a una marita Hola el conejito de la suerte me va a repartir todos los premios voy a cantar bueno me va a cantar el gordo y me va a tocar a mí lógico ¡Feliz Navidad!